Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un resumen del Gran Premio de Bahrain 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, hoy domingo 28 de marzo fue la primera carrera de la temporada 2021 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, el triunfo en este evento se lo llevó el piloto inglés de la escudería Mercedes Sir Lewis Hamilton Y esta es precisamente su victoria número 96 Y bueno, el segundo lugar fue para el holandés Max Verstappen que tuvo el triunfo en sus manos Sin embargo, una supuesta infracción le obligó a cederle el puesto precisamente al corredor británico Bueno, por otra parte, Carlos Sainz Jr. en su debut con escudería Ferrari fue octavo Y finalmente Fernando Alonso del equipo Alpine finalmente no ha terminado Bueno, además por otra parte el tercer lugar fue para el finés también de la escudería Mercedes Falteribotas Y bueno, además por otra parte Sergio Checo Pérez hizo una gran remontada Hasta la quinta posición, si no me equivoco Hasta después de los problemas que tuvo en la vuelta de formación Y bueno, también decirles que fue el debut también de los... Y también debutaron tres pilotos que fueron con Haas, debutaron Nikita Mazepin y Mick Schumacher Y también debutó puntuando también el japonés Yuki Tsunoda con Alfa Tauri Y bueno, y además recordarles que Nikita Mazepin en su debut duró muy poco Porque tuvo un accidente en la primera vuelta Y bueno, y además la próxima carrera será precisamente el próximo día 18 de abril El día de mi cumpleaños Que será el Gran Premio Emilia Romagna que se correrá en Imola En el circuito en Soy Dino Ferrari Y bueno, este ha sido mi resumen y con esto me despido Adiós, comifuera, chao Y bueno, lo que más me pareció No espero que la vez más Que친 Por